Vive tus mañanas con la mejor compañía, Radio Mágica, ochenta amaneces con la cara hinchada, porque se retiene el ICC conducir la estrategia nacional de lucha contra en este mundo no sería feliz si no te tengo Esta medida se debe a la alza de combustible, peajes, entre Y todo esto no es cosa buena ¿Qué te tendríamos? Llenas mi corazón de felicidad ¡Levántate con onda! Muy bien, en este mes morado es mes para reflexionar, mes para ¿Qué te tendrías? ¿Qué te tendrías? ¿Sentís la muerte? ¿Sentís la muerte? ¿Sentís la muerte? ¿Sentís la muerte? De diabetes, así es Se hace del amor No se miran con ternura Ah, ya, esto viene acá de independencia Entramos en calor con una Salsa de siempre Acabando con sus terrenos de cultivos y hacen sus más pequeños Nunca había llorado por ningún Esto es genial Yeah, I might mess around and get my college degree I bet my Tu nombre y el mío